Los haitianos controlarán esta parte. Mira que he sido necio al creer en ti en algún momento. Pero no volveré a hacer tonterías. La próxima vez que vea tu culo negro, será para apuntarle con mi puta pistola. El irlandés va a ser un problema. Si tú quieres. ¿Entendido? Burke y tú, tenéis pasado. Gente entre vosotros. Pero debes olvidar todo y encargarte de esto. Rápido. Si Burke no sabe trabajar en equipo y conformarse cuando no se sale con la suya, no es el socio que necesitamos. Me ocuparé de él. Burke lo acogió. Estoy tan cabreado que no puedo ni emborracharme. ¿En serio? Solo alcohol, hierba, pastillas y sexo durante cinco días seguidos. No siento una mierda. La muerte tiene que estar llamando a tu puerta. ¿O está construyéndome mi propia ala? ¡Joder, mierda! Estoy en Juan Verdun. Necesito ayuda contra estos cabrones. Por supuesto. Enseguida. ¡Toma! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Al suelo! ¡Mierda! ¡Al suelo antes de que te mate! ¡Voy a disparar! ¡Voy a encender a ese imbécil como a una vela! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Vamos! 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 ¡Tiro un cóctel, Molotov! A ver qué tienes. ¡Coño! ¡Rodéalo! ¡Mandita bestia! ¡Pobre desgraciado! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí está ese puto mentiroso! ¡Joder! ¡Estoy aquí! ¡Aquí es mi pato! ¡Voyas dejar de morir! ¡No puedes esconderte de mí, blanco! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡La mierda todo! ¡No! ¡Dismaras muy bien! ¡Lo acepto! ¡No tenía por qué ser así! ¡Sé quién soy, chico! ¡Lo que soy! ¡Mirás el espejo queriendo ver a quién deberías ser, esperando ver un atisbo suyo y te ayude a cambiar las cosas! ¡Pero con desear no basta! ¡Pero con desear no basta! ¡Por mucho que lo intentes, al final en el espejo siempre aparece el mismo tío! ¡Mierda! ¿Qué quieres que le diga a Niki? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! No creo que esto sea una sorpresa para ella Ahora se quedará sola Ya sabes lo que significa Quizá mejor que nací Sé buen chico Y cuida de ella, ¿quieres? Protégela Mereza eso por lo menos Te lo prometo, Burg Voy a... Voy a... Voy a... Sentarme aquí un rato ¡Gracias! 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 Tenemos que hablar. Hijo de puta. Oye, Burke no me dejó otra opción. ¡Que te jodan! Seguiré trabajando contigo, pero solo porque necesito el puto dinero. ¿Está claro? Sí. Claro. Con mi padre no resultaba fácil congeniar, lo sé. Así que mi única esperanza es que tú... tú hicieras lo que había que hacer. Sin rodeos. ¿Vale? ¿Por qué? No creeros. Te va. No creeros. No creeros. No creeros. No creeros. Gracias.